Para meter el pelotazo arriba, marca Diego Costa al 1-2, otra vez, si le acaba, si le agota la vida, al Zaragoza. Balón despejado, vamos a ver si la intenta proteger ahí el Celta, sí, es falta de Mattioni, se va de Lucas a dejar la vida. En el terreno del juego, amarilla y roja, amarilla para Forlín, que es la segunda. Bueno, pues esto se va a acabar, la protesta de Forlín, se va a quedar el Español con un hombre menos. Vamos a falta de dos minutos, porque es lo que queda para prolongar lo que ha dicho Mateu Laoz, que tiene que alargarse en el encuentro. Bueno, pues queda minuto y medio, para que se acabe la Liga, para que se acabe el sufrimiento en Balaidos, para que el Celta esté un año más en la Liga, BBVA en la Liga de las Estrellas. Se abraza Mario Bermejo, han saltado, han bajado algunos de los jugadores que están viendo el partido en el palo.